Hola que tal, sean nuevamente bienvenidos a continuación les dejaré en la descripción del video el enlace para descargar adobe 9.5 esta es una version mas antigua que nos sirve por si de pronto nos ha dado el error de que ya hay una version ya instalada o por si de pronto no encontramos el registro para poder eliminarlo a continuación le damos clic en descargar una cosa que es recomendable es desactivar el antivirus porque como es un archivo .etc y viene de otra ubicación nos va a decir que es un posible virus esperamos a que se descargue nuestro archivo esperamos a que realice la creación del archivo esperamos más acá nos sale este mensaje vamos a mostrar todas y le damos conservar como les dije como viene de otra ubicación y es un archivo .exe nos dice que posiblemente puede ser dañino entonces le damos acá conservar de todos modos mostrar en la carpeta derecho ejecutar como administrador aquí si nos sale estas opciones las señalamos le damos permitir acceso le damos aquí cargue el instalador le damos clic en siguiente instalar y a continuación harán proceso de instalación aquí ya ha creado el acceso directo y es adobe 9.5 vamos a finalizar ahora procedemos a activar nuestro antivirus la protección en tiempo real vamos a guardar cambios lo cerramos abrimos nuestro adobe para verificar si se ha instalado correctamente en programa esta es una solución alternativa como les dije cuando dice que ya se tiene una versión más actualizada instalada y nos da ese error de instalación o por si no no nos deja instalar ningún adobe también esta es una solución alternativa el adobe 9.5 aquí le damos clic en aceptar y como vemos está instalado nuestro programa muchas gracias por ver en video ¡Gracias!